Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Señor llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor tu rostro quiero ver, pásame en la muchedumbre por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Señor llévame al lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del poder redentor. Amén. Amén. Sólo tú eres digno de adoración, Sólo tú eres digno de aclamación. Pues sólo tú, sólo tú, Sólo tú eres santo y digno, Sólo tú, sólo tú, sólo tú Señor. Eres digno de adoración, Dios te adoró. 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 Dios te adoró.